John es un músico que no encuentra su propósito en la vida, hasta que un día se une una banda liderada por Frank, un cantante que usa una máscara de papel maché. Y en esta aventura, John va a tener un viaje hacia la perfección, el éxito y la crueldad de la locura. Hoy vamos a hablar de Frank, y amigos, les recomiendo ver mucho esta película antes de que vean este video, porque la película les puede dejar un gran mensaje. De hecho, esta película tomaron algo que sí existió, que fue el verdadero Frank. Este se llamaba Christopher Seavey, pero tenía el personaje de Frank, y destacó mucho en el mundo de la comedia. En esta película, vamos a ver cómo John descubre esta banda, se une a ella, y se muda a Irlanda para grabar todo un disco. Pero durante el proceso, John va a estar subiendo todo esto a redes sociales, y se van a hacer algo conocidos. Frank es una excelente persona y un gran personaje. Esto hace que John lo admire mucho, y empiece a subir todo lo que están haciendo a sus redes sociales. Lo que no sabe, es que esto puede traer consecuencias para Frank, y para todos los miembros del grupo. Y ya no les digo más para no espolearles nada, y mejor ya vamos a ver qué es lo que pasa en Frank. Vamos a seguir a John. Él es un aspirante a músico que sueña con volverse una estrella. Por eso John se la pasa tratando de hacer canciones con cualquier cosa que ve. Por ejemplo, ve unos niños haciendo castillos de arena. Intenta inventar una canción sobre eso. En la playa también ve el cartel de una banda con un nombre impronunciable. Esta es Soron Proof... Ya dije impronunciable. La banda va a tener una presentación este fin de semana en su ciudad, por lo que decide ir a escucharlos. Luego, él regresa a su casa, y se encierra en el cuarto a grabar una canción que se le ocurrió. Pero al final le parece una porquería, y se enoja. Así, John sigue con su rutinaria y aburrida vida. Intenta crear buenas canciones y sube todo a sus redes sociales, esperando que algún día sea reconocido. Un día, volviendo de su trabajo, John observa a la policía tratando de sacar a un sujeto del mar. Resulta que este es el tecladista de la banda que va a tocar en su ciudad. John se acerca a ver qué está pasando, y conoce a Don, el manager del grupo, quien le dice que el tecladista tiene una crisis y está tratando de irse en el mar. Entonces John, sin ningún tipo de compasión, le comenta a Don que él toca el teclado. A Don no le importa su tecladista, así que contrata a John para la banda, y le dice que vaya directamente a la noche del show. Llega el fin de semana, y John va al bar donde va a hacer el concierto. Cuando llega, él encuentra a la banda probando el sonido, entonces Don lo acomoda en el teclado. En eso aparece Frank, el vocalista del grupo. Él es una persona muy rara, que usa una cabeza gigante de muñeco, creo que quiere ser un funko. El show empieza, y John se queda con cara de qué está pasando, ya que se da cuenta que los de la banda son algo raros y sus canciones no tienen sentido. Aunque rápidamente, él empieza a disfrutar del concierto y se pone a tocar con ellos. Lo malo es que hay un cortocircuito y arruina el show. Clara, que es otra de las integrantes de la banda, se enoja con Barrake y rompe todo. Luego ella se lleva a Frank del escenario, y Don sube a todos a la camioneta. La banda se va, y John vuelve a su triste vida. Pero un día recibe la llamada de Don, quien le propone tocar con el grupo de nuevo por sugerencia de Frank. John acepta sin dudarlo y se va con ellos de gira. Al subir a la camioneta, observa que Frank sigue con la máscara de muñeco en la cabeza. Y hablando con Don, se entera que la lleva puesta porque padece de una condición médica. Hasta come y duerme con ella. Igualmente, Don le aclara a John que aún con sus rarezas, Frank es la persona más cuerda de la banda. No como él, que pasó un tiempo encerrado en un psiquiátrico por hacer cosas con maniquís. Esa es una historia de origen brutal. La banda continúa con su viaje, y llegan unas cabañas en las que van a vivir hasta terminar su nuevo disco. John no sabía que iban a estar ahí mucho tiempo. Y no sabe qué hacer porque nunca avisó en su trabajo. Al final él se queda, y la banda empieza a ensayar. John trata de hacerse amigo del resto, pero todos le clavan el visto. En especial Nana, la baterista del grupo, que se le queda mirando sin hablarle. El único que se le acerca es Frank, aunque a veces se vuelve un poco intenso y lo obliga a realizar raros experimentos creativos. Como cuando lo hace tocar igual que una gallina. A pesar de esta locura, John es más feliz que nunca. Y comparte en sus redes sociales las experiencias que está viviendo. Una noche, Don tiene un episodio psicótico y quiere meterse al lago, por lo que Frank trata de impedirlo. Clara ya se cansó de esto, y le da un putazo a Don. Por la mañana, John habla con Frank, y le comenta que escribe canciones. Justo Clara lo escucha, y le pide a John que toque algún tema delante de la banda. John se pone nervioso y no le sale ninguna. Entonces Clara se queda mirándolo con una sonrisa burlona, y a John ya le cayó mal. Se pone triste, y le cuenta a Frank que no pudo hallar el modo de escribir buenas canciones. Así que Frank le dice que puede escribir temas de lo que sea, y le inventa una canción sobre la alfombra. John queda fascinado, y le menciona a Frank que la gente debería conocerlo, porque él es increíble. Más tarde, John se pone a cocinar, y aparece Clara con su cara de pocos amigos. Ella le dice que se largue, ya que no es músico, sino una persona que toque el teclado, dándole a entender que no siente la música de verdad. Sin embargo, John no le hace caso, y le responde que está dispuesto a llegar a lo más extremo, para volverse un músico de verdad. Al otro día, Frank reúna a la banda, y les comenta que ahora comenzarán a componer las canciones. Así, ellos crean sus propios instrumentos y sonidos con cualquier cosa que encuentren, para ir creando sus nuevas canciones. También tienen un entrenamiento bastante duro, y cuando las cosas se ponen mal, dicen la palabra chinchilla para detenerse. John está muy motivado, y va registrando todo en sus redes. Además, él piensa trabajar duro para estar a la altura, y demostrarles a sus compañeros que también puede crear y sentir la música. Don habla con él para ayudarlo, y le enseña una canción de amor que compuso. Después le cuenta que conoció a Frank en el hospital psiquiátrico. Cerca de un pueblo en Kansas, donde Frank creció. John continúa trabajando para despertar su creatividad, y prueba distintas cosas, como rasurarse moviendo la cara, y no la navaja. No hagan eso en sus casas, porque si no van a terminar así. En la tarde, una familia llega a la cabaña, y Don entra en pánico, y les confiesa a sus compañeros que se quedaron sin dinero. Por eso el dueño de las cabañas, le rentó la casa a otros inquilinos. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Para resolver el problema, John se ofrece a pagar el alquiler con el dinero que le heredó su abuelo. Frank se lo agradece, y con su calidez especial, convence a la familia a parirse de la cabaña. Pasa el tiempo, y vemos que John se dejó la barba. Todavía está con la banda tratando de terminar el disco, porque parece que Frank todavía no le convence como suena. A lo largo de estos meses, John siguió mostrando todo en sus redes sociales, y aumentó sus seguidores. Él también pudo encontrar su inspiración para crear canciones. Se logró conectar con esas experiencias miserables y dolorosas, gracias a que este tiempo en la cabaña con la banda, le sirvió como su propio psicólogo, que lo empujó hacia lo extremo. Un día, él entra al baño y encuentra la cabeza de Frank en el suelo, entonces nota que se está bañando, así que va a espiarlo para ver su verdadera cara. Pero no lo consigue, porque Frank lleva puesta una segunda cabeza. Luego, John le muestra al grupo la canción que escribió. Frank lo felicita y le da consejos para mejorarla. Clara también hace lo mismo, y al final le cambian el tema por completo, y esto hace que John se enoje mucho. Un año después, la banda empieza finalmente a grabar el álbum, y hacen esto. Con el disco terminado, todos se van a dormir muy cansados, y cuando John se levanta, ve a Frank colgado de un árbol. Todos tratan de reanimarlo, y mientras lo hacen aparece el verdadero Frank, entonces descubren que el horcado es Don. Ellos lo despiden con un funeral vikingo, prendiéndolo fuego en una balsa. Ahí, Clara le confiesa a John, que Don fue el primer tecladista de la banda, dándole a entender que todos los tecladistas del grupo, acaban atentando contra su propia vida. Frank guarda las cenizas de Don en una lata, y en ese momento, John recibe un mensaje por Twitter, de una persona que quiere contratarlos para un importante festival en Texas. John le cuenta a la banda, y Clara se enoja por él por haber subido los videos sin permiso del grupo. Sin embargo, Frank se alegra de tener tantos seguidores, y acepta ir a tocar a Texas. Más tarde, Clara discute con John por llenarle la cabeza de cosas a Frank. Ella cree que se está aprovechando de su fragilidad, y le está dando falsas esperanzas a Frank, de que la gente lo va a aceptar, y lo va a amar aún con su condición. Durante la pelea, los dos se enojan, y empiezan a besarse. Mientras hablan, John descubre que Clara está enamorada de Frank, por eso no quiere que se vuelva famoso. Ya que le asusta la idea de que la gente lo ame, y puedan alejarlo de ella. Entonces, Clara vuelve a maltratarlo, y le advierte que si algo sale mal en Texas, lo apuñalaría. La banda viaja a Estados Unidos, y en medio del camino, Frank se detiene a esparcir las cenizas de Don por el desierto. Aunque se equivoca de lata, y lo que aventó solo es Chocomilk. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Horas después, ellos llegan al festival, y van a comer con unas organizadoras. Por ellas se enteran que en realidad no son tan conocidos como piensan. Encima, en el concierto de prueba les va mal. Así que John les propone cambiar el sonido de la banda para no hacerlo tan extremo, y llegar más fácil al público. Frank acepta las sugerencias de John, y juntos cambian la música traicionando sus raíces. Al estar rodeado de tantas luces y personas, Frank empieza a desequilibrarse. Clara le advierte a John y le pide ayuda para sacarlo de ahí. Pero como John no quiere perder su oportunidad de ser famoso, se niega. A causa de sus deseos, él nunca entendió que está tratando con personas inestables que necesitan ser cuidadas. Por lo que Frank termina atendiendo una crisis, y huye del hotel. Clara lo encuentra y trata de calmarlo, pero llega John y le dice a Frank que no la escuche. Ya que solo quiere mantenerlo encerrado. Además, John vuelve a mencionarle que cuando las personas lo conozcan lo amarán. Entonces Clara saca un cuchillo y le da un putazo en la pierna. John la graba con su teléfono y Clara es arrestada por la policía. Después de ir al hospital, John regresa al hotel con la banda. Y en el cuarto, Nana le pone los puntos a John. Diciéndole que esté enfermo porque cuando se ve a sí mismo, no puede encontrar nada. Está completamente vacío. Por eso se aferró a Frank, para vivir de su talento. Tras esto, Nana y Barrake se van de la banda, dejando a John solo con Frank. Cegado por la cantidad de seguidores, John anima a Frank a tocar igual, y juntos suben al escenario. Sin embargo, Frank se descompensa y arruina la presentación. Sin dinero, sin saber qué hacer, ellos pagan un hotel de mala muerte. Ahí John se harta de cuidar a Frank y lo obliga a quitarse la cabeza. Frank se altera y se va toda hostia, pero es atropellado por un carro. Como su cabeza de muñeco se rompe, él se oculta en un restaurante. John lo sigue, pero también lo atropellan y acaba internado en el hospital. John sale de la clínica, y a causa de que sus videos se viralizaron, ahora es reconocido por todos como el chico chinchilla. De este modo, él se hace famoso, pero no como un gran músico, sino como una persona viral de internet. Y hace que también se burlen de todos los de la banda. Él está arrepentido. Va a buscar a Clarón Bar, porque ella formó una nueva banda junto con sus compañeros. Cuando lo ven, Barraig le pregunta cómo los ubicó. Entonces John les muestra un folleto que encontró de su grupo, el cual supo que eran ellos, porque tienen un nombre impronunciable. John les pide perdón por lo que hizo, y les pregunta si saben dónde está Frank. Como ellos no le contestan, él se va y hace una publicación en Twitter buscándolo. Él recibe distintas localizaciones, y va de ciudad en ciudad persiguiendo las pistas. Pero todas son falsas. Hasta que alguien le envía la ubicación de un pueblo en Kansas, y John recuerda que es el sitio donde creció Frank. Así que se va hasta allá, y encuentra a Frank en la casa de sus papás. Aquí conocemos su verdadero rostro, y vemos que tiene cicatrices en la cabeza. El papá de Frank le comenta a John que le hizo su primera cabeza de muñeco porque su hijo se la pidió. Sin embargo, está arrepentido, porque eso solo empeoró su condición psiquiátrica. Además, John se entera que Frank no pasó por ningún tormento para hacer música. Y aquí John se da cuenta que no es necesario tener experiencias perturbadoras y dolorosas para crear música. Sino que alguien como él, en un buen hogar, con papás que lo quieren, también puede ser compositor. John le pide perdón a Frank por todo lo que pasó, y lo lleva con sus amigos de la banda. Cuando los escucha tocar, Frank empieza a cantar, y ellos se dan cuenta que es él. Entonces, Barraig le da un micrófono para que siga cantando. Clara al principio se queda en shock de la emoción, hasta que se recupera y va a tocar su instrumento de siempre. Así, los Zorón Profrof vuelven a juntarse, mientras que John se va del bar en busca de su propio camino. Y si les gustó el video y quieren más películas como esta, comenten, Frank es brutal. Así termina Frank. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal!